¡Movilización para la mejora de la pensión! ¡Gobierno, escucha! ¡Pensionistas están en lucha! ¡Gobierno, escucha! ¡Pensionistas están en lucha! ¡No me pongas condiciones! Y la siguiente medida que tenían que tomar es que si realmente el fondo de pensiones ya fue saqueado en su momento y el fondo de pensiones que hay no va a dar para mantenerlas, lo que hay que hacer es procurar que la gente que empieza en el trabajo, la gente joven que está trabajando, realmente cotice, los empresarios coticen por lo que realmente están trabajando ya sabéis que en la mayoría de los empleos, en la mayoría de los trabajos, la precariedad es la que prima y se están haciendo jornadas de 8, incluso de 12 horas, con contratos laborales de media jornada. Bueno, pues eso es engañarnos soberanamente. Nosotros ya que estamos jubilados y estamos jubiladas, bueno, más que bien, estamos en la calle y pensamos que nos va a afectar o nos va a afectar poco, pero la gente joven que está trabajando o que está con vistas a trabajar lo va a tener muy crudo, entonces que no se nos olvide. Que empieza por una a atacar directamente la edad de jubilación, atacar que los años para cotizar se reduzcan y que los empleos sean realmente con salarios dignos y empleos dignos. Si alguno de vosotros quiere intervenir, pues aquí tiene el micrófono. Lo que pasa es que os tenéis que acercar aquí porque así es como se oye, si nos alejamos el micrófono, pues... ¡Gracias! ¡Gracias!